¡Esto es un campeonato mola, genial, todo bien! Los niños asisten aquí de lunes a viernes en el horario de 8 a 4 y media y las actividades que se realizan son durante 3 días, tienen una hora de inglés cada grupo, luego hacen talleres y actividades de juego, bastante lúdico, también dos días asistimos a la piscina, donde la piscina es de un modo recreativo, no es una escuela de natación, sino que es un modo recreativo, y también durante esas 8 horas que se encuentran aquí, están en el momento de comedor, también se les da aquí el servicio de comedor a las familias. Cada año intentamos que la mayor cantidad de centros se sume a estos proyectos de campamentos urbanos a través de las AMPAs, de las asociaciones de madres y padres, con la intención de que los chavales pasen unos momentos agradables, unos momentos de ocio, más lúdicos, evidentemente, porque ya ha terminado el periodo escolar, pero siempre con la idea de que tengan algún proyecto educativo interesante. Sobre todo hemos visto campamentos que han tomado como leitmotiv el inglés, lo cual es muy importante para los chavales conseguir mejorar su inglés. El objetivo es el campamento, si bien es lúdico, pero se trata de, a través de los juegos, enseñarles más que nada el tema de valores, normas de convivencia, tolerancia, respeto entre ellos, también las temáticas que se eligen responden a los conocimientos que estuvieron viendo durante el curso escolar, como para en este tiempo de vacaciones, por ahí también reforzarlos, por ejemplo, eso pasa mucho en la hora de inglés. Lo que más me ha gustado del campamento es hacer los talleres en clase, los juegos de agua y los globos de agua. También, lógicamente, para las familias es importante, porque casi nadie tenemos vacaciones de tres meses, entonces siempre es un desahogo para las familias. A las ocho y media o a las nueve y media venimos aquí, hacemos el rondo, algunos bailan, bailamos todos, luego sonan, los pilamos en la fila, nos vamos a clase, jugamos algo, jugamos a fútbol, jugamos a baloncesto, bailamos. Este año han participado en Leganes 2.500 chavales en 17 centros públicos de la ciudad. El ayuntamiento pone a disposición de las AMPAs los centros y los comedores para que puedan desarrollar las actividades. Y luego hay un campamento un poco más especial, que es el Alfonso X el Sabio, en el cual sí que hay una colaboración económica, porque es un campamento con unas condiciones más particulares en cuanto a que está enfocado a los niños que tienen problemas de desarrollo intelectual o físico. Yo creo que es una experiencia muy positiva. Yo animaría a todas las familias con niños entre 3 y 12 años, que son las que están ahora mismo haciendo los campamentos y participando, a que se animaran a asistir a ellos en verano, porque yo creo que es una experiencia muy positiva, es una experiencia lúdica, es otra forma de hacer las cosas, a través de participación, de juegos, de ocio. Es también contar con monitores nuevos o con caras nuevas para los chavales. Yo creo que es una experiencia muy buena. Además se juntan niños de distintos lugares de la ciudad y creo que es una experiencia enriquecedora para ellos. Yo animaría a todo el mundo a que se sumara todos los años a los campamentos. ¿Aquí? Todo bien, me gusta todo. ¿Te gusta todo? Sí. ¿No te aburres? No me aburro de nada.